¿Me llamaron a un mujer? No, 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 yo no me meto, mi religión no me permite. Y ellos quedaron así, ¿qué religión soy yo? Y ellos son, supuestamente ellos son cristianos. Soy católico una cosa y bueno, yo les hablo con otra religión y ¿de cuál soy? Y me quedaron mirándome y se la puta y después se enrió mi mujer porque dice No, este es joder así, no, 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 mi religión.